Saludos, buenas tardes, aquí nos encontramos con el coordinador de la provincia de Valverde, Ignacio Martínez. Estamos viendo a alguna persona en el proceso de registración de las motos de el caso. ¿Cuántas personas están viviendo en el día de hoy, viernes? Bueno, no saques esa cuenta en la tarde. Por ejemplo, ayer terminamos, habían entregado 530, 31 licencias, habían entregado ayer. Hoy todavía no podamos contar eso. Hoy se percibe que hay más personas que vienen, más personas que vienen allá. Bueno, puedo asegurarles que yo di una vuelta esta mañana a la zona, que había el doble de lo que vienen allá. Montores que vienen de diferentes lugares. Si vienen de diferentes lugares de provincia, porque este operativo se hace provincia por provincia, pero viene siendo algo nacional. Si usted anda por aquí, usted en otra provincia, y usted entra a la fila, y tiene su papel del día, usted va a salir con una licencia de crédito. O sea, que otra persona que esté en la zona, o en el municipio de Mau, no importa de dónde venga, de otra ciudad, pueden venir y reiniciar. Seguro, síndolo aquello. ¿Qué necesitan para la administración de eso? Son cinco puntos. Primero, la motocicleta, y la copia, la matrícula, la matrícula, para si quiere el número, el rechazo. Luego, un caco. Con el caco, porque todo lo que se le ponen los datos del motor atrás. Luego, el impuesto. Se compra directamente aquí o en cualquier banco de reserva. Luego, viene el registro que lo hacen ahí, los muchachos le hacen los registros. Y los impuestos se pagan, se pagan a las costas. Y ahí resuelven. ¿Un proceso como aproximadamente de cuántos mil? De todo ese proceso. ¿Qué hace que mil? De que se procesa largo, pues tanta la gente que hay, porque cuando le chequean. Por ejemplo, una sola persona, estamos hablando como que voy a hacer ese proceso en cinco minutos. Si fuera que lo fueran a pedir. A registrar la foto, para el impuesto que se puede escribir, y darle la foto. Si fueran pocas personas, se hacen por lo que se va a pedir que no es positivo. De eso estamos hablando. Lo que pasa es que han huido muchísimas personas. Estamos hablando de miles de personas que vienen a administrar su motocicleta y a sacar su licencia. Entonces, ¿cuántas, con una licencia, cuántas motocicletas pueden utilizar? Todas las que tú sigas. ¿Y cuántas licencias le mandas? Una sola, porque es la licencia personal. Tiene cinco motores. Tú sacas tu licencia y con esa licencia tú registras los demás motores. Con los otros registros los demás motores. La licencia no tiene nada que ver con los demás motores que tú registras. Es una licencia personal para manejar cualquier motor. Pero hay gente que ha querido decir que con esa licencia tú solamente puedes manejar el motor tuyo. Es una verdad. Usted maneja cualquier motocicleta que esté legal con esa licencia. ¿La facultad que si usted tiene licencia puede manejar cualquier otro tipo de motocicleta de dos ruedas? De dos ruedas. Estamos viendo muchas personas a veces que se están quejando. Que dicen el precio. ¿El precio es por cada motocicleta a los 300 pesos de cuenta? Otra vez que te necesitan la motocicleta por los 600 pesos. Te da un carnet de licencia también por los 600 pesos. Es súper barato. Usted tiene varias motocicletas. ¿El motor? El primero motor que tú registras son 600 pesos. Los demás motores apenas te cuentan 300. ¿Y el motor también? Claro, sí. Es especial del gobierno para que... Y el INTRAN para que la gente saque su licencia y sus monedores. Y ese es un trabajo que viene haciendo nuestra gobernadora de ese. Aquí, nuestro comodentor, el coordinador progresional. Ignacio Martínez. A través de ese contacto con nuestro gobierno. Y por eso están en su clica la provincia. ¿El INTRAN asociado a que tiene que ver con la DSEO? ¿O solamente el INTRAN está en conjunto haciéndose todo? Nos decía que son cosas que se coordinan con las autoridades, con el gobierno. ¿Y el INTRAN? Aquí, el INTRAN, ¿qué es para el INTRAN? Bueno, hay que hacer un compromiso de que este trabajo salga bien. Como hasta ahora llevamos dos semanas y no hay un solo conflicto habito. Y una sola que es. Entonces, ese es un compromiso del INTRAN de que todo salga bien. Estando a los conflictos, tan personas como se comportan en estos momentos, a pesar del calor que hacen aquí, en todos estos días. ¿Es una persona que se ha comportado? ¿Es una persona que se ha comportado? Positivo. Porque vaya que suceda. Nosotros, el equipo que estamos aquí, damos siempre la vuelta por la fila. Y le vamos diciendo que todo va bien y que tenga su paciencia. Así que ellos esperan, esperan su turno tranquilamente. ¿Tiene seguridad usted? Muchas gracias. Estamos hablando con Ignacio Martínez, coordinador regional provincial. Coordinador provincial también. Gracias por nuestra palabra y algún consejo a la ciudadanía para que vengan a registrar su motocicleta. Que acudan, que acudan, que aquí estamos registrando diario más de 500 motocicletas y entregando su licencia. Es un deber y es una comunidad para que la gente tenga su licencia. Porque luego acudir a las tapetas principales que hay en cada provincia, le sale más caro. ¿Desde cuándo están ustedes? Desde el lunes 11 llegamos aquí. Hay personas que dicen que hoy es el último día. ¿Es cierto que hoy es el último día? ¿O hasta cuándo van ustedes a estar aquí? Mira qué pasa. Nosotros, nuestras autoridades arriba, tenemos que estar constantemente mandándoles videos. Y cuando ellos ven esos videos, que faltan tanta gente, siempre lo que hacen es que no dicen que es un día más o otro día más. Porque estamos, de aquí vamos a esperanza. Diciendo esperanza que también, también es un círculo de esperanza en el sitio de la provincia de Valverde. Y hay mucho que estar con nosotros. Y en tanto que están dando la orden de allá arriba, que ellos entienden que pueden faltar muchos dólares, por los videos que les mandamos, no manden el IVA aquí. Tenemos, hasta mañana, a las 2 de la tarde, vamos a estar aquí. Ahora, aclaro, aclaro, aclaro. Si de arriba entienden que deben durar más días, no quedan más. Ahora sí, el pueblo que venga para acá. Que aprovechen esta oportunidad, que no todas las veces se ve. Digo, buenas tardes. ¿Cómo se? Bien, por ahora, con curioso, pero. ¿A qué te refieres, compañero? Ya no, que vamos a caer más tranquilos, vamos a dar los perfiles. ¿De qué va a estar usted? Yo estaba, ya, sin la mente, porque estaba, sin la mente, porque estaba, sin la mente, que lo no es. Ya, ya está en camino el proceso. Ya lo reencae. Ya le chequeemos. Ahora. ¿Quién hablamos? Gracias, A. Buenas tardes. ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? ¿Cómo usted ve el proceso de medicación de los autores? a las 6 de la mañana calma 0 pero pasa abajo es un metal entonces eso está bien así que está bien Carlos, ¿qué es lo que te están pidiendo? eh, rápido ¿qué es lo que te están pidiendo? no, también está rápido no, buenas tardes ¿qué se puede decir cuando usted hace tu pila? ¿de qué ahorita? a qué se le dice de las 8 de la mañana ya bueno, ya el sol aquí pica bastante ¿de dónde viene? ¿y cómo usted está tan lento, tan rápido? vamos a hacer díganme, mi padre hombre ¿qué es lo que te desquebra tú? ¿qué es lo que te da la mañana? ¿y qué pasó? porque tú estás todavía tan lejos de la fila ¿estás con la fila? ¿qué es lo que tú crees? que solamente están pidiendo la matrícula y la cédula para el registro de la motocicleta ¿está bien? ¿te parece bien? ¿está contento? porque ya va a salir del carco protector entonces, muchas gracias bueno, aquí nos encontramos con un vendedor del carco protector en el registro de la motocicleta aquí en la veintilla olímpica caballero, ¿cómo van a ver? no, 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 no pica años siempre ¿de qué hora? a las 7 de la venida ¿y cuántos días tiene viniendo? yo, a las 7 de la venida ¿y las ventas? también, también no, no no, no, no no, pero no se queja pero no es una propuesta no es una propuesta pero de a través de los que empatizan o de los que no tenemos para ver servicios si aparecen mañana posiblemente tuve y de donde viene y de donde viene si ha ido bien me dijo tu nombre hay grito hay mucha gente comprando y de todos los tamaños o sea que usted no tiene su carro usted puede venir a comprarlo aquí caballero buenas tardes buenas tardes tu nombre Miguel Miguel desde que hora está por aquí de las 6 de la mañana de las 6 de la mañana ya son las 12 de mediodía todavía no hay pedazo hay como 500 gente delante de usted todavía pasa muchísimo a nadie le importa a nadie le importa el proceso está demasiado lento tenemos que poner más gente en esto de que hora de donde viene de aquí mi problema de San Antonio que vino a que hora usted viene de las 6 de las 6 aproveche que imagino a las 8 a las 8 si va a venir a las 8 pues no se va a estar tranquilo está bien caldo este que le debiera haber puesto de establecimiento vendiendo guapo y el sándwich chico algo así eso no suerte ahí muchas gracias por aquí me encuentro con Miguelín con Miguelín con Miguelín Miguelín desde que ahora tú tú estás con Miguelín ¿cuántos motores ya estás ahí? eh bienvenido Miguelín no quiere cooperar y miren y el colega ¿está bien Miguelín? Miguelín falta mucho para llegar a la meta todavía vemos Miguelín ahí tranquilo ¡pepa! saludo buenas tardes bueno usted se muestra bien contento en este proceso de registración de la motocicleta ¿cómo está usted? ¿cuál es? gracias ¿Vale, señor? ¿Vale, señor? Ah, bien, proceso, va bien. ¿Está bien? ¿Hay otro que no? Pero si vas rápido, yo estoy trabajando rápido. Gracias, amigo. Gracias, señor. Como pueden ver, la gran cantidad de motores todavía. La fila está bastante lejos. Y ahora, en el tercero del sol, llegando abajo. Bueno, ahí están los... Mala registración de... ¿Qué opinan ustedes, la gente que ya tiene licencia, la de vehículos, para sacar otra del centro de... ¿Por qué sí ustedes tienen licencia, la de vehículos, para sacar otra del centro de... ¿Qué persona que sabe conducir vehículos, para que no se tranquilice, por eso? ¿No se acorde? ¿Qué es el caso? y el proceso aquí es la microlípica por talento a dos 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 Gracias. 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 Carolina Rodríguez, para mí es un placer comunicarle cómo está en este proceso de aquí con este programa que él me ha visto a nivel mundial en el cine arte, buen programa este, viendo que estamos por lo menos fluyendo bien en el proceso, llegamos aquí como a las 10 de la mañana y ya de la hora que llegamos hemos adelantado muchísimo, todo bien hasta ahora. ¿Cuántas personas vienes de tu arte? Uhhh, yo estaba en los centros de Philly, como quien dice, ya estoy más de la mitad en caminar. ¿De la hora que llegué? ¿Estás rápido? ¿Más rápido? No, todavía porque hay aquí que está rápido el proceso. ¿Quién quiere que denuncie el INTRAN para que el proceso sea todavía más efectivo? El problema es que no pueden dejar todo para última hora, si lo hubiesen hecho con tiempo, que no hubiese uno venido a arrancar para acá como chivo sin ley, ejemplo, esa es la palabra. ¿Por qué se lo dejaron por última hora? Nosotros seres humanos somos así siempre los dominicanos, somos así siempre los dominicanos, pero por lo menos que eso se haga anual en la oficina del INTRA o en renta interna, que se yo, que nunca dejen todo para última hora, que se apropone tanta gente, y más con el proceso de la pandemia y eso. ¿Y hace cuánto sabes tú que el INTRAN para entrar a los dominicanos? Sí, demás. Nada más. No sabéis… No sabéis, nada más… No sabéis… ¿Dónde se quiere? ¿Quiere más vehículo? Está buena, está buena esa. ¿Tú crees que necesita licencia? ¿Tiene licencia de conducirlo ahí? ¿A qué se dedica? Bueno, mi gente, esto es todo lo que ha pasado hoy, viernes 22 de abril, en lo que es la caseta de la registración de motocicletas aquí en el Intran, lo que es llamado los Juegos Nacionales MAO 97, Centor Villa Olímpica. Esta es toda la motocicleta que están haciendo la fila por el momento, el día de hoy, veremos mañana. Si les gusta, denle like, si puede, suscríbete, apóyame ahí en estos videos. Si quieres ver más, dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Espero que les haya gustado. Se me cuida. Gracias.